Tienen 6, 7 meses trabajando bajo protesta y no dan cierre total al hospital del niño porque tienen un compromiso muy grande con la niñez duranguense, pero no se les ha dado respuesta a sus peticiones que son muy válidas, dado que ganan un salario pues prácticamente ni los chalanes de albañil ganan el salario que están ganando. Aquí lo que pasa es que el recurso económico es una limitante fuertísima, usted sabe la situación del municipio, del ayuntamiento, entonces es muy difícil buscar de dónde estirarle y proteger a algunos otros rubros para proteger a los enfermeros, se está buscando, de hecho se lo digo, se está buscando, yo he estado presente en algunas reuniones donde se ha buscado cómo protegerlos y se va a encontrar nada más que lleva su tiempo. ¡Gracias!